Estamos a muy poco de las elecciones subnacionales y sin duda en medio de esta pandemia y la crisis económica esto obliga a los candidatos a ser más creativos y así se gana en el voto de la gente. Por normas de bioseguridad y producto del coronavirus está prohibida la aglomeración de personas y los partidos políticos lo saben. Sin embargo, UCS, para evitar hacer una gran concentración, prefirió llenar las rotondas del segundo anillo en la ciudad cruceña. Sigue todas las rotondas trabajando y dando sobre todo las vías de seguridad que estamos en esta pandemia, pero ahí estamos firmes con tío Johnny y hasta el éxito, ¿no? Con toda nuestra gente y compañeros. ¡Joy Johnny! ¡Joy Johnny, alcalde! ¡Joy Johnny, alcalde! Hemos recorrido la ciudad y no nos hemos encontrado con afiches o banderas del candidato a la alcaldía, José Gary Áñez. Él asegura de que tiene otra forma de hacer política y tiene que ver con poner plantines. Nosotros queremos formar una Santa Cruz que se revolucione desde la cabeza para desde la información y de dar una transformación real en el resto. Les agradezco y vamos a cerrar hoy. ¡Joy Johnny, alcalde! La creatividad de los políticos en su máximo esplendor para poder captar el voto, pero también para generar recursos económicos. La fuerza política Demócratas, que posula al candidato Rolly Aguilera a la alcaldía, está rifando este cero kilómetros también para generar mayores recursos económicos y poder utilizarlos en la campaña. ¡Joy Johnny, alcalde!